Hola que tal todos sean bienvenidos a este su canal yo soy VagoRicon y pues bueno como en el vídeo anterior les mostré la colección o el pedazo de hoja de billetes de 100 pesos hoy les traigo lo que viene siendo el pedazo de hoja de 20 pesos de billetes de 20 pesos pues bueno igual les vuelvo a recordar que si no estás suscrito y te gusta el tipo de contenido de numismática y coleccionismo en general te invito a que se suscribas estaré subiendo vídeos cada tercer día y lo que viene siendo de numismática un vídeo por semana así como también si ustedes quieren saber información sobre algún tema como lo que viene siendo el caso de uno de los suscriptores que apenas me contactó y me preguntó cómo es que podría limpiar sus monedas de plata pues bueno yo le mencioné que normalmente yo no recomiendo que limpien sus piezas porque pueden llegar a dañarse en cuanto a las onzas de story que era lo que me preguntaba no me gusta porque se pueden llegar a dañar cuando uno las limpia con el ácido o con pasta de dientes lo que muchos me comentaban también o con brazo entonces no sé siento como que en algún aspecto podría llegar a dañarse la pieza siempre les recomiendo yo que compren si son onzas de story encapsuladas lo que viene siendo aquí en méxico no sé en algún otro país como las puedan conseguir o en algún otro estado aquí lo que viene siendo en electra se pueden conseguir las 11 astro y entonces creo que en toda la república existe algún tipo de electra donde puedan conseguirlas entonces realmente ahí es una buena zona donde pueden comprarlas y encapsuladas y qué mejor que con una notita porque así ustedes cuando quieran vender las llevan un registro de cuánto les costó y sobre en cuánto la pueden vender pues para que más o menos ahí tengan una idea pues bueno respondiendo la duda yo no recomiendo pero en caso que llegaran a hacerlo yo le recomiendo que con ácido con el que limpian la plata si acaso pero eso es ya como que muy extremo realmente a mí no me gusta limpiar las piezas y ya nada más sería con un trapito de algodón darle meterlo al ácido unos 34 segundos rápido limpiarla con el trapito y eso sería la solución así es como yo limpiado una que otra pieza que se ha llegado a comprar en el tianguis que pues vienen un poquito sucias maltratadoras entonces digo bueno pues ya qué más le puede pasar si yo le meto tantito al ácido entonces eso es en mi caso obviamente porque son piezas que yo no pienso vender y se empiezan a quedar aquí en lo que viene siendo en la colección personal pues bueno ya pasando a ver lo que viene siendo el folder aquí podemos apreciar lo que viene siendo la casa de moneda o el banco de méxico y aquí podemos apreciar lo que viene siendo toda la tira de billete igual viene con la numeración continua aquí viene con el 19 18 17 16 15 entonces inician desde aquí abajo hacia arriba siempre van así es como si fueran los boletos de la lotería ahora pasando a sacarlos podemos ver que es un billete entero es un billete completito completito y es una hoja muy sólida realmente no viene cortada y como les mencionaba o sea éstas se pueden cortar con el troquel déjenme la desmonto de aquí del teléfono está realmente se pueden no sé no me no vienen cortadas como pueden ver aquí vienen todos con su ventanita y pues realmente es un coleccionable bastante bonito sea realmente es como para mostrarle a tu familia a tus amigos o a ti mismo puedes conservar de cómo es como realmente se fabrica un billete y en qué estado es en el que sale ya que estos son billetes obviamente sin circular así como se cortó un fragmento de la hoja se guardan en lo que viene siendo en este coleccionable entonces realmente como les digo es un coleccionable bastante bonito y realmente no es muy caro uno de estos de 20 pesos anda entre los 400 a 500 pesos en el banco de méxico o las casas de moneda de la zona centro de acá de ciudad de méxico como les digo dependiendo la ciudad en donde vivan dependiendo el lugar es el precio en el que ustedes van a poder encontrar y adquirir estas piezas yo normalmente siempre les recomiendo que busquen no se vayan así como que a la primera de chin ya me gustó ya la compro no investiguen la tantito busquen por otros lados infórmense ya que a veces a mí me ha pasado de que se me calienta la cartera y órale lo compro entonces ya cuando después avanzo y veo más adelantito chin estaba haciendo 200 pesos más barato pues ya ni modos ya nada más hice el coraje pero realmente siempre es bueno como que tengan esa paciencia para para poder comprar algún artículo y es bastante agradable la sensación de poder tocar un billete que no no está cortado y recordemos que pues todo esto viene certificado por el banco de méxico en el momento de comprarlo en casas de moneda o en el banco de méxico te regalan como una notita donde viene el nombre del propietario la dirección del propietario el monto que pagó por este artículo y que es certificado y autenticado por el banco de méxico esa es la ventaja de comprar en ese tipo de tiendas ya si compran ustedes con el compadre que el primo el amigo pues obviamente no va a lo mejor tener la notita y el certificado de autenticidad entonces ahí ya va a ser como que un problemilla si ustedes quieren venderlo si los quieren conservar pues adelante pero si en en dado caso que quieran venderlo si van a requerir como que ese papelito para que ustedes tengan la confianza o le den la confianza a su comprador de que es un artículo auténtico pues bueno espero les haya gustado este vídeo recuerden que cualquier duda yo puedo responderse en los comentarios ustedes ahora sí que son parte de esta comunidad que yo quiero formar y yo estoy para atenderlos entonces cualquier duda que ustedes gusten como la pregunta que respondí al principio ustedes pueden hacérmela llegar sin ningún problema y pues bueno yo fui vagón ricon y esto fue la sección de numismática hasta la próxima no 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 ¡Gracias!